kilómetros. La semana pasada regalamos el auto cero kilómetros y para regalar el auto tuvimos dos finalistas, dos finalistas en un programa que desarrollamos, que le llamamos el show del prepago, regaló un Movistar donde Polo Aker hizo al puro estilo de las llaves, como decía Pablo, cuando se le pierden y no encuentran el llavero, participaron en vivo y en ese momento se decidió quién fue la ganadora del auto y eso nos ha generado unos comentarios, una nostalgia, una alegría de volver a ver a este personaje que ha trascendido generaciones y por supuesto tiene un impacto y una influencia a nivel nacional. Qué chévere, qué alegría saber que Movistar se está uniendo a este súper talento y personaje tan querido por los ecuatorianos y volviendo a traerlo a nuestra realidad que tanto nos hace falta.